San Roque, misionero, en tu altar yo quiero presentarles la oración. San Roque, misionero, en tu altar yo quiero presentarles la oración. San Roque, misionero, en tu altar yo quiero presentarles la oración. Que viva San Roque, que viva San Roque, que viva San Roque, que viva él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva él. Que viva San Roque, que viva San Roque, que viva San Roque, que viva él. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó el corazón de Roque. Ya llegó, ya llegó el corazón de Roque. Ya llegó el corazón de Roque. Lo siento en las manos, lo siento en los pies. Lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies. Lo siento en el alma y en todo mi ser. Que viva San Roque, que viva San Roque, que viva San Roque, que viva él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva él. Que viva San Roque. Que viva, viva San Roque, que viva, viva San Roque, que viva él. Que viva San Roque, que viva, viva San Roque, que viva, viva San Roque, que viva él. Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó el corazón de Roque Ya llegó, ya llegó el corazón de Roque Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Aquel que caminó, sobre las aguas, aquel que caminó, sobre las aguas, está aquí, está el Mariano, está aquí, está el Mariano. La Vida de 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 la Vida ¿Qué pasa con Dios? Espíritu Santo, pasa por aquí, oh, Señor, pasa por aquí, oh, Señor, pasa por aquí. Que viva San Roque, que viva, viva San Roque, que viva, viva San Roque. Que viva, viva San Roque, que viva, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva, viva la esperanza, viva el amor, que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva, viva la esperanza, viva el amor, que viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza. Que viva, viva San Roque, que viva el amor. Que viva, viva la esperanza, viva el amor. Que viva, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza. Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, lo siento en todo mi fe Oh, hay que nacer del alma Oh, hay que nacer del espíritu Oh, hay que nacer del agua y del espíritu De Dios, hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del alma Oh, hay que nacer del nurses Él el enemigo se ha vencido el refaz Él el enemigo se ha vencido estar Él musulventó, un experto en la flor Él el enemigo se ha vencido estar ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Me levantó y me liberó! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! 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 ¡Mira lo que ¡Gracias! 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 Orán. Orenos. Dios omnipotente, y lleno de misericordia, que conceda a los meores celebrar actienmente la 점 mil picadores de alabanzas. Te pedimos que nos ayude a caminar sus tropiezos hacia los bienes prometidos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive reina contigo en la vida del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los cielos Amén Tú me has escuchado Señor y yo me agradezco tu Hijo Me has forzado y has creado su Hijo Soy motivo de risa todo el día, todo según la vida Cada vez que hablo es para imitar, para jamar, violencia de ocasión Porque la palabra del Señor es para mí lo propio y aprenda todo el día Entonces dije, no lo voy a mencionar ni hablaré más de su nombre Pero había en mi corazón como un fuego abrazador encerrado en mi puesto Me he esforzado por contenerlo, yo no lo diré Palabra de Dios Te alabamos Señor Oh Dios, Tú eres mi Dios, por ti maduro Mi alma está sedienta de Ti Mi carne tiene ansia de Ti Como tierra respleta, ha buscado a su favor Mi alma está sedienta de Ti, Señor Dios mío Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria Tu gracia vale más que la vida Déjala para mis labios Mi alma está sedienta de Ti, Señor Dios mío Toda mi vida le despedida de Ti, Señor Dios mío Porque tu es mi auxilio, y la sombra de tus palas como canto de tu gloria Amo esta orgullada y limpieza a nuestro tiempo Y alabamos a la sedienta de Ti, Señor Dios mío Que el Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía aquí en la Jerusalén Y sufrir mucho de parte de los ancianos De los sumos sacerdotes y de los escribas Que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer río Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo Dios no lo permita, Señor eso no sucederá Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro Retírate, ve detrás de mí, Satanás Tú eres para mí obstáculo Porque tus pensamientos no son los de Dios Sino los de los hombres Entonces Jesús dijo a sus discípulos El que quiera venir detrás de mí Que renuncie a sí mismo Que caiga con su cruz y me siga Porque el que quiera salvar su vida La perderá Y el que pierda su vida a causa de mí La encontrará ¿De qué le servirá el hombre ganar el mundo entero Si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el hijo del hombre vendrá la gloria de su padre Rodeado de sus ángeles Y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus fondos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Y bueno, ya voy a unirse Entonces ya La encodería de Tive La encodería Del corazón de San Antonio González de Santa Cruz Hay por ahí que hay la PN de Acoacuá Que ya me llevo a la 390 390 años del corazón De la vida Fíjense, muy importante tener reflexión a un poco Hace 790 años que nosotros estamos recordando a San Antonio ¿Está muy gente para allá? Más que podrá hacer 390 años jamás, eh Nuestra vida dura a más 90, 100, uno por ahí Otro 50, 40, ¿no? Y es de 390 años ¿Por qué? ¿Por qué tiene el corazón ya que 390 años? Amar y ya a lo mejor Tiene más tu gata de ese Incluso si ella tenía más con pata de allá A lo mejor no se quita A ver, tiene más tu gata de ese ¿Qué es lo que hace Que San Roque le estemos recordando Desde hace 390 años? La fe de qué? Como paraguayos vivieron Paraguayos que se había salvado En Santa Cruz A ver Allí, allí mismo es tu Yo ya me he hecho una A ver, habla Yo creo, tengo entendido, ¿verdad? Que están todos presentes acá Acá, niñas, niñas Que el primer paraguayo que tuvimos Que se santó Fue él Según y después Estás ahí ¿De la misma época es ella, Chiquitunga? Sí ¿De la misma época es? No, no, no ¿Hace cuántos años? Lo estoy diciendo Acá está el año La gente ¿Y ella? Entonces, este hace poco Hace pasado Yo también participé ahí Yo hace 18 años Que mi UD Me entregué De la Legión de María Aquí estoy presente Como me conoce Pero el Salvador Que me conoce Tengo muchas vidas Sagrado Corazones También No digo que soy Santa Padre En ningún momento Pero sí tengo Esa mente Que me muere Montaña Me muere, Padre Cuando voy a la Misa No siento nada Soy orgullosa Contenta Feliz Sana Estoy ¿Qué es lo que San Roque Te dio a vos? Una fuerza espiritual Ajá Eso es lo que quiero decir Una fuerza espiritual Fuerza Fuerza espiritual Un aplauso Va a ir a San Roque Ojeña Andrés Hay una tienda En el mandato De 190 años Y ahí se puede Ser espiritual ¿Qué San Roque Está con nosotros Aquí Su revista ¿Qué ¿Qué nos deja? No hay Ustedes Se le puede Hay cuatro 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 Haba Este La Hace Puntivo La Sique Oye ¿En qué me ayudan? Muy importante Eso Mira Si es que ustedes Responden ¿A quién le va a venir Otra vez? Si no Vale Es otro lado Porque ya Muchas veces He ido acá ¿Verdad? ¿Sí o no? Miren ¿Cuántas veces He ido acá? ¿Hace tiempo ya? Entonces ya Ustedes Ya son Ahora hay que irse Otro lado Otro lugar Que nunca llegó ¿Qué es lo que Hacen que cada año Venga aquí ¿Qué es lo que Le dice a ustedes? Va Es la Oje Ya A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ahí va La señora Fuerza Espiritual ¿Qué nos deja San Juan? A ver Los niños Los jóvenes Los adultos El amor que le Dejía A sus hermanos Eso es lo que Vamos a decir El amor que tenía Sus hermanos Los indígenas Muy bien Eso se puede Vivir por acá Creo que sí Con la ayuda De Dios Se fueron Con la ayuda Con la ayuda De Dios El Espíritu Misionero Muy bien El Espíritu Misionero ¿Cómo es el Espíritu Misionero en San Juan? El Espíritu Misionero ¿Qué entendés? ¿Qué entendés? A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Es cuanto Te bendó ¿De las flores? En San Juan Perfecto Muy bien ¿Cierto? El Espíritu Misionero O Nosa Arandía O Nene Ya Ensegur Brasil Uruguay Argentina Oculta Bueno Vía ¿Verdad? ¿Podemos ser Misionero Como San Roque? ¿Y el Espíritu Misionero? ¿Y el Espíritu Misionero Como San Roque? podemos decir que si o no eso parece que si entonces San Roque González de Santa Cruz hay paraguayos paraguayuá azuceno desde niño y joven él sintió esa llamada de Dios que le decía que se entrega y se entregó siendo país pero no se quedó, no se acomodó porque le iban a nombrar como una persona muy importante dentro de la Dios de asunción en aquel tiempo como en aquel tiempo seguramente sabemos por historia que desde el inicio de la conquista los españoles se han apropiado de todas estas tierras y de a poca los indígenas le tenían como esclavo que aquí era encomendero o un hombre que estaba a un amigo adoró a un amigo adoró a un amigo adoró y apropiado la indígena que era tu lo poderoso a través de las armas diciendo que era su tierra y de a poca quedando en los indígenas como esclavos por aquí por aquí por esta zona roca al hombre y entonces san roque ya cuando era país sacerdote de Dios le enviamos le enviamos también hacia Cabo Azul y dio esa realidad y aquí en la discusión también se vive entonces lo gusta eso fue la injusticia de su hermano que vive en la esclavitud y eso también a nosotros si somos cristianos seguidores de Jesús no nos tiene que ajustar la injusticia que puede pasar en la comunidad entonces por eso él se inyeu ya más radical de entregarse a los indígenas evangelizándoles pero también cuidándoles de los encomendidos por eso se formaron las deducciones que se ubicó Guaraní en el sur del país a partir de Yaguarón para allá no había nada Yaguarón debería construir la colonia de los españoles abajeros frásicanos fuera alto a tirado a los jesuitas para Guadalupe para Guarí y veamos otro lado a otro lado Abo fundada San Ignacio es la primera reducción Guaraní que significa reducción juntar a los indígenas para vivir la vida cristiana pero también pero también eso es muy importante salvarles la extraditud de los antiguos ellos no vivían esclavos ellos cultivaban la tierra producían ningún español entraba en ese lugar justamente por eso esos fueron los grandes logros y también celos del tiempo en la colonia con respecto a las reducciones porque aquellas reducciones producían mucho ganadería tierra era mucho más grande en todo sentido a nivel económico con respecto a las colonias que después hubo problemas y más adelante fueron impulsados a todos los jesuitas del país y eso pasó en vano de la colonia entonces una de las cosas importantes de esa colonia es que nunca se sintió cómodo no 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 a ver Dios ¿qué quieres más? ¿cuál es tu voluntad? ¿de qué decides ganar al mundo? ganar al mundo y pierdes tu alma aislante va y se te ¿de qué decides no tenés cosas muy buenas y está bien pero muy cómodas ya tenés todo pero tu alma tu espíritu se pierde cuando no acomodamos como dice el Papa Francisco a los jóvenes ¿qué pasa con los jóvenes que se acomodan? ¿cómo le llama a él? a ver si alguien sabe ¿cómo le dice San Francisco el Papa a los jóvenes y ya se acomoda y dice hasta aquí no vaya cobre cuidado cobre a del tiempo cobre cuidado cobre eso padre que aquí ya estoy en línea en el pie ese cobre que hace es un viejo porque no a pesar de que cobre físicamente pero en el espíritu es viejo entonces eso eso nos puede pasar a los adultos también a los niños y a los jóvenes que podemos jubilar más tiempo ya se cae la comodidad todos queremos vivir cómodamente nadie quiere vivir miserablemente allí va ya lezco lo mínimo necesario tu detalle ya lezco ya lezco cdcd esa codicia del querer tener vivir bien y mejor hace que busquemos las cosas materiales y nos olvidamos muchas veces de Dios y entonces es cierto te acomodas pero en el mundo en el mundo a lo mejor no son felices no te dan vida y eso es lo que le pasó a San Roque y llegó un momento que parecía que se acomodaba y nadie sintió en el fondo no, no, no algo el señor me pide más además el día la hiporete la acomodó el día hay cosas muy indígenas pero tengo que en un época que tenía un mucho a mucha tierra ¿verdad? animales salvajes ahora ya hay menos más allá pero todo lo que esa zona era salvaje en el sentido de de fauna y flora ¿verdad? no por los indígenas entonces vivir como en aquel tiempo era quedarte en Asunción o alrededores y no vivir como vivir allá dormir más muchas veces no comían ese tipo de vida no se estira o no nos estira allá es para realmente podemos decir yo voy a entregarme a envidiar a Dios y voy a salir de mi comodidad o no allí se juega nuestra vida ¿qué es lo que juzgar alguien del ecuador? porque muchas veces cuando nos aseguramos y nos acomodamos nos sentimos bien y felices pero en el fondo esa es la auténtica felicidad la auténtica felicidad es abrirse a la voluntad de Dios y te saca de vos te saca de vos nos saca de nuestra comodidad de nuestras seguridades para irnos a los demás allí donde menos uno puede esperar a los más necesarios esa es la auténtica vida eso es lo que dice el Evangelio acá ¿eh? ¿eh? ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? el que quiera venir detrás de mí que renuncie a sí mismo que care con su que siga porque el que quiera salvar su vida la perderá entonces muchas veces queremos salvar nuestra vida viviendo cómodamente todo bien cómodo lo que quite así la un hay que probar lo vemos vamos a ver que de verdad eso nos da vida y también como San Roque y Chiquitunga de can y hueso ellos son pecadores igual que nosotros vamos a ser santos y somos ya santos hay muchos santos y santos por ahí que nos encarga ya de poder subir a como vive antes de la llegada del Señor ya no es necesario que le imaginen la locada en la provincia y a esto somos llamados nosotros porque somos llamados a ser santos y santos pero ella recuerda ella no es santo pero haja de amaña debe como modelo de haja de amaña que es modelo ya viva cosas imposibles sino que es posible vivir la santidad como hay un poco para hacer que así se viva San Roque viva viva la comunidad de San Roque viva un fuerte aplauso a San Roque creen en Dios Padre el Todopoderoso creador del cielo y la tierra crea con Jesucristo su único y con nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María libre padeció bajo el poder de con su pecado fue crucificado por muerte y circulado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de los muertos subió a los cielos y está sentado por la iglesia de Dios Padre y todo poderoso desde el día que venía a los hijos y a los muertos que crean en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Juan Caña la mayor de la iglesia y la muerte y la muerte de los pecados y la muerte con el corazón de la Iglesia y la muerte 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 por Dios por el Papa Francisco por el Papa Francisco y todos los contornos del iglesia para que sea verdadero y la muerte y el mundo que se sienta Oremos. Señor, oremos. Por todos los que buscan con sinceridad, corazón, para seguir a Cristo, para que no encuentren en la ruta de la felicidad y de la salvación. Oremos. Señor, oremos. Por los jóvenes, para que, respondiendo a la llamada del Señor, sean renomeros de la buena noticia. Oremos. Señor, oremos. Por los enfermos, los más despocedidos, para que sientan nuestro apoyo y acompañamiento, y les hagamos que experimentar la presencia de Dios, oremos. Señor, oremos. Por cada uno de nosotros que participamos de esta celebración, para que no tengamos miedo de llevar a nuestra cruz, para seguir a Cristo, oremos. Señor, oremos. Por los enfermos, los más despocedidos, para que no tengamos miedo de llevar a su bien, para que hubiesen jóvenes abiertos a la llamada del Señor, y que puedan responder con libertad y proximidad a esta llamada de Dios. Señor, oremos. Señor, oremos. Señor, oremos. Muchas, Señor, las oraciones que te presentamos, y muchas otras aquellas que tenemos lo más profundo de nuestros corazones, que rubien los años. Porque hoy es tu reina, por los siglos del siglo. Amén. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estas niñas conforman el elenco juvenil de Embullá Roque Alonso Guá. Son las estrellas de la ciudad de Roque Alonso. ¡Vamos a acompañarle con los aplausos! son nuestras reliquias de nuestra ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!